Marina, estuvimos viendo muy atentamente el derrotero, digamos, de lo que van a ser los festejos del cumpleaños del presidente Milley, que tuvo un evento allí, ¿no?, en el momento en que salió con parte del gabinete al balcón. ¿Hay un derrotero? Contame todo. Sí, 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 hay un derrotero. Hay almuerzo, un almuerzo se supone que un poco ampliado, de unas 40 personas en casa de gobierno. De hecho, había llegado Amalia González, si no me equivoco, en el Salón Azul, estaban planeadas las celebraciones. Y después hay algo más íntimo, una merienda cena en Olivos, que ahí supongo que será Karina Milley, Amalia, no sé si parte de la familia de Amalia, pero un círculo bastante más cerrado. Y bueno, me contaba, Débora, yo no vi esa parte de las imágenes, que Bullrich era como la community manager. Sí, ahí, mira, no sé si lo podemos ver. Community manager. Sí, porque Patricia Bullrich estaba como, mirá, mírala ahí, ves que Patricia está de costado y le va diciendo a Milley, y Milley mira la cámara que sostiene Patricia Bullrich. Y Bullrich le va diciendo, ahora mira para allá, ¿ves? Mirá, mirá, ¿lo ves? Ah, genial. ¿La ves? Sí, chicas. ¿Qué pasó abajo del balcón? ¿Qué pasaba con otros presidentes? ¿Nos enteramos de los festejos o no los compartimos? Bueno, estoy pensando, los Kirchner, si yo no me equivoco, corrígeme ustedes, son de febrero. Sí. Cristina y Néstor me parece que andan por esas fechas. Sí. Viste que es una época por ahí menos, no sé, de menos relevancia, digamos, de actividad. No, no sé si comunicaban, no creo que comunicaran. No, no recuerdo. Tampoco Macri, recuerdo. No, y de Alberto recordamos la fiesta de Oliva, pero el cumpleaños de Fabiola. Mejor no recordar. Mejor no recordar. Pero a Cristina, a Axel, este año, el de Axel fue hace poquito. No, pero saludarlo por Twitter, no, digo, así los festejos que ellos organicen, así, comida, almuerzo, merienda. Sí, no, bueno, acá hay algo del auto celebratorio que está bien, hay gente que le gusta, viste, ahí en el balcón el problema es que, digo, ya excede a la gestión mi ley. Y, digo, cualquier presidente en ejercicio, cuando ya lleva tiempo en la gestión, bueno, obviamente, la calle siempre es un riesgo, vas a tener los que te aplaudan y los que te abuchen, obviamente. Sí, además con movilización universitaria, bueno, hay que ver la oportunidad de salir al balcón, ¿no? Eh, justamente mostramos hoy, si dejan correr esta grabación, nosotros mostramos en este paño, si lo dejan, lo dejan hasta el final, se va a ver que había una manifestación universitaria abajo. Ahí está, ahí está, sí, claro, también eso, ¿no? Nadie le dijo, señor presidente, mire que están los universitarios abajo, cuídenlo un poco, qué sé yo, igual si a él le gusta salir y a lo que venga, me parece que también vale, qué sé yo. Pero es cierto que hubo abucheos, sí, de todo. Sí, los cánticos vinculados con la lucha universitaria, con el tema presupuestario, obviamente, ¿no? Sí, y hubo varias salutaciones por ex, les parece, las repasamos. Hubo dos muy particulares, por un lado la de Victoria Villarruel, que eligió cuatro fotos para el saludo al presidente, en el contexto en el que se especuló mucho con una nueva distancia. Dice, muy feliz cumpleaños, presidente Javier Milei, espero que este nuevo año de vida te depare todo lo mejor y que esa personalidad tan excepcional te lleve a lo más alto de tus aspiraciones. Por muchos momentos haciendo historias juntos, un beso grande y viva la libertad. ¿No la agrega? No, sí, sí. No, una omisión voluntaria. Y fotos bastante emblemáticas, ¿no? La de la Asunción, obviamente, la del tanque, ¿no? Que dejó tanto para cortar. La otra no sé si es la rural, no sé dónde es la otra foto. La de abajo me parece que sí, ¿no? Muchos halagos, ¿no? Miren lo que dijo. Pobre jamoncito. A ver, va, subamos de nuevo, mostremos lo que dijo. Y sacó él, el archivo con... Personalidad tan excepcional, muchos halagos, muchos halagos. Sí, sí, igual excepcional es un adjetivo en el que entra mucho, ¿no? Sí. Sí, excepcional. La serie de hacer historias juntos es el que me llamó la atención a mí, claramente lo abraza, como la foto que está mostrando diciendo, no hay diferencias entre nosotros, son las diferencias que otros quieren que tengamos. Pero se sabe que Milley también tiene sus diferencias y está dolido por algunas decisiones de Villarroel. Porque, a ver, tiene razón Marina, excepcional es como maravilloso, ¿se acuerdan? Cuando una vez dijo, dijo de un personaje horrible, dijo Duan Barba, es maravilloso, y explicó el sentido. Estaba diciendo, o excepcional, una de estas palabras, ¿no? Claro, claro. Puede ser cualquier cosa. Extraordinario. Extraordinario. Era de lo ordinario. Era Hitler, fue un personaje extraordinario, como fuera de la norma. Fuera de la norma. Y ahora, excepcional, tiene, vayas a ver, ¿qué quiere decir? Elige tu propia aventura. Y después también tenemos un tuit con cierto sarcasmo de Cristina Fernández, también en el contexto de una pelea muy encarnizada, o por lo menos muy histriónica entre ambos. Dice, acabo de leer tu largo posteo de anoche, Milley. Para hacerla corta, tu disculpa culposa, además de ridícula sobre las metáforas y no sé qué otra cosa más, no era necesaria. Siempre tomo las cosas como de quien vienen. En tu caso, el de una persona que presenta una fuerte y sintomática disociación entre lo que hace y dice, y los efectos que sus palabras y sus medidas de gobierno provocan en la vida cotidiana de millones de argentinos. Expresiones tales como los salarios y las jubilaciones le vienen ganando a la inflación, o de ahora en adelante solo vamos a tener buenas noticias, vertidas en el mismo programa del clavo, el cajón y Cristina adentro, son reveladoras del diagnóstico, no hacerse cargo de nada. La verdad de la milanesa es que en la Argentina que estás armando, los únicos que tienen ganancias extraordinarias, aseguradas, son los sectores financieros y los vinculados a la energía. Cuando les termines de hacer el trabajo sucio de destrucción del Estado, de lo público y de precarizar el trabajo, los que hoy te aplauden en los coloquios, cuando puteas a un muerto, te van a soltar la mano y te van a descartar como se hace con esos adminículos que solo se pueden usar una vez. Entonces, ¿ves? Eso sí que es una metáfora. ¿O no te diste cuenta el título que te pusieron en el coloquio al que fuiste a putear? 60 coloquios de idea, si no es ahora, ¿cuándo? Yo no quiero que le vaya mal a mi país, el 27 de abril te dije desde Quilmes que el área de energía estaba mal. ¡Ay, qué largo! Bueno, sigue, sigue, qué largo, qué largo. Arrancó diciendo para hacer la corta y escribió seis párrafos. Es una cadena nacional. Mi segundo mandato. ¿Quién llegó? Toto Caputo. Sigue, sigue. Vamos al final. Pásalo, pasalo, pasalo. Vamos al final. Ahí está. Que la cuente como quieran, pero eso es lo que pasó y es lo que nunca me van a perdonar. Lo maravillosa que es, básicamente. Sé que hoy es tu cumpleaños número 54. Llegamos. Que termines bien el día, Miley. Pero pará, esto es lo que querías leer, ¿no? Eso quería leer y no llegaba más. Que termines bien el día. Listo. Igual, cuando Cristina, a ver, yo entiendo todo. Cristina tiene también ahí argumentos de lo que Miley dice, lo que hace. Ahora, cuando dice Cristina eso de decir y que no haya una concordancia con el hacer y no te haces cargo de nada, ella no se hace cargo ni siquiera del gobierno que integró durante cuatro años con Alberto Fernández. Digo, la verdad que es una cosa... Bueno, en el propio posteo, dice, yo con Alberto no tengo nada que ver. Nada que ver. Exacto. No me vas a tirar el gobierno de Alberto Fernández, le dice. Y en mi no gobierno... Y hay uno de los problemas de Cristina, que es parte de la discusión económica también, yendo al fondo de la cuestión. Cristina sigue negando los problemas que generó su gestión. Digo, es cierto alguna de las cosas positivas que tenía, las cosas negativas no las dice. El déficit que se fue generando desde que inició ella con su PIT y se fue con un déficit extraordinario. Es la causa de males posteriores también. Entonces, todo eso ella no lo dice. Yo me quedé con dos cosas. Primero, que le contestó a Milley sobre las disculpas. Habíamos explicado acá que era, a mi criterio, muy desafortunado lo que dijo Milley sobre el cajón y Cristina y todo eso, que no le ayuda a él. Pero que era una metáfora claramente. Milley se lo dijo y creo que eso es la clave. Que ella, a regañadientes, bueno, le toma el pedido de disculpas y después le dice que termines bien el día. Todo el resto del medio... Y en el medio habla de ella. Porque viste que ella siempre se las ingería para hablar de ella en tu cumpleaños, en el mío, en el de Milley, en el de Débora, en todos. Ahí está, eso. No sé, en un momento me dormí. No, sí, claro. Y eso que vos lo actuás. Claro, eso que le pone onda, Marina, cuando lo lee, claro. Mirá, Cristina, tanto es así que hablas siempre de ella, que cuando fue el momento más alto de la difusión pública de las fotos de Fabiola Yáñez, golpeada presuntamente por Alberto Fernández, Cristina hablaba de ella. De ella, de la violencia que ella sufría por ser mujer. O sea, viste que es una cosa que, bueno, acá, yo siempre digo, para analizar la política argentina a veces hay que escindirse el análisis político convencional y recurrir al ámbito de la dimensión humana, psicológica, de la estructura de personalidad de los protagonistas. Estaba pensando en lo mismo y en que qué difícil es cuando se estuvo al cargo de la presidencia, porque no le ha pasado solamente a Cristina, después se suben como a un lugar donde no se baja nadie. Viste, cuando Milley empieza a repetir que es el mayor ajuste, digo, ay, no, 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 avísenle que más allá de que sea y que sirva, que no se suba a ese lugar único como el que está Cristina y tantos otros. ¿Viste qué es? Ubris le dicen. El Olimpo. El Olimpo. El Olimpo ese que se quedan ahí. Autogenerado. Ahí está. Que no se suban, que bajen, que bajen, bájenlo, alguno que pueda bajar a los que están a cargo de eso que parece que no se vuelve, ¿no? No, no, es difícil volver. Es el famoso síndrome de Ubris, ¿no? Eso. Sí, exacto. Ahí está. Exacto, sí. Bueno, María Laura y Gaby, gracias por estos minutos. Los mantenemos al tanto. Por favor y sobre todo si llega a llover. Sí, por supuesto. Sí, y si se cumple lo de la mínima de 6 grados para él, ¿te volverá, Marina? El sábado a las 6 de la mañana te estoy poniendo un mensaje, María, con la captura de pantalla de 6 a 6 grados. Bueno. Quiero ver eso. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a comenzar precisamente con Lucas Jerez porque está en Plaza de Mayo donde recién veíamos que se mezcló esta movilización vinculada con el reclamo por la educación pública y el presidente Milley con...